Tlahuelilo es mi pueblo señores, allí nací yo, pues soy duranguense. Y aunque ahorita ande acá con los güeros, no olvido mi tierra, la traigo en mi mente. De esta tierra bendita y sagrada, salí para Texas a buscar la vida. Y de allí me adentré más al norte, para ser exacto, hasta Carolina. Yo me vine a trabajar al norte, pa' salir de pobre y ayudar mi gente. Pero pronto he de regresar allá con los míos forrados de billetes. Desde chico me eché a la aventura, decía mi mamá, que salí a andariego. Me he paseado por muchos lugares de Estados Unidos, no se diga en México. Ahí va la música. Aquí andamos muchos mexicanos, unos arreglados y otros sin papeles. Pero todos valemos lo mismo, trabajo es trabajo y los verdes son verdes. Al trabajo yo le entro muy duro, construyendo casas, me la llevo siempre. No me importa la temperatura, al jale le pongo, aunque llevo a truene. Ahí le mando un abrazo a mi gente, desde Carolina hasta Tlahualiló. Yo soy un duranguese de tantos, mi nombre no importa, luego se los digo.